Matías Novoa, el actor chileno, siempre ha sido todo un rompecorazones, pues su atractivo físico y sus intensas interpretaciones se han ganado el favor del público desde que llegó a nuestro país hace algunos años. Ahora, Matías ha ampliado sus horizontes, pues la serie de Telemundo, Enemigo Íntimo, en la que participa con la actriz Fernanda Castillo, está en el primer lugar del rating de audiencia en Estados Unidos. Sin embargo, si hay algo en lo que Matías aparentemente nunca ha sido tan afortunado es el amor. Cuando llegó a nuestro país en 2006, lo hizo al lado de su esposa, la cantante chilena Daniela, Castillo, lamentablemente, se divorciaron al poco tiempo de llegar a México. Algún tiempo después Matías comenzó una relación con su coestrella de tanto amor, Valeria Galviz, y aunque parecía que todo iba bien en la relación, el actor nunca se sintió comprometido del todo con Valeria, por lo que su noviazgo terminó abruptamente. De acuerdo con información de Notas, Matías podría estar en vías de recuperación, ya que se reveló que el chileno sostiene una relación con una mujer a la que conoció hace tres años, aunque su romance es más reciente. Según una fuente cercana al actor, Matías y la actriz Ileana Fox llevan saliendo desde hace cinco meses y se sienten muy conectados espiritualmente. De acuerdo con esta fuente, el actor es muy cerrado respecto a su vida privada, por lo que no había revelado la relación que sostiene con la actriz de Kilómetro 31, quien es cuatro años mayor que él. El amigo de los actores agregó que la pareja realizó un viaje a la India para estrechar su vínculo y que dicha misión salió justo como esperaban. ¡Suscríbete al canal!